Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Mi nombre es Leandres Groh y vengo a presentar el proyecto que se llama Venture Pass, que es una aplicación digital híbrida que otorga a todos los turistas del mundo que puedan vivir experiencias de viaje innovadoras. Hola, soy Gonzalo Volati, soy ingeniero en sistemas de información y estoy presentando hoy Conquest Trip. Conquest Trip es una plataforma, un marketplace, una herramienta de gestión de contenido turístico desarrollada para las agencias de viaje y turismo y las empresas, las pymes de la provincia, con la cual van a poder ofrecer todo su contenido turístico a todos los turistas desde sus lugares de alojamientos. Mi nombre es María Lozani, yo vengo a presentar el proyecto de Baibache. Es un proyecto de material asfáltico en frío, modificado con caucho y plástico reciclado. Mi nombre es Andrés Espazandín, soy cofundador de Gaucho BR Studio. Nosotros desarrollamos aplicaciones y contenidos para realidad virtual y aumentada en educación, salud, arquitectura y publicidad. Y vos que estás en tu casa, ¿qué estás esperando para contarnos tu idea o proyecto? Escribinos a tumejoridea.com.ar o ingresá a nuestra página www.tumejoridea.com.ar que podés ser el ganador de medio millón de pesos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción Ana Clara Pronoto. Leandra Isgro, licenciada en comercialización. Mamá de Gennaro que tiene 8 meses. Ejerce su carrera profesional desde hace 18 años, siempre en relación de dependencia y para empresas de nivel nacional e internacional. Hoy quiere trabajar por su propio proyecto, Aventure Pass. Aventure Pass es una aplicación móvil que nace con la idea de otorgar a turistas una experiencia de viaje única y confortable, mediante una plataforma e-commerce. Permitirá al visitante consultar, organizar y planificar sus actividades de viaje previo y o durante su estadía, adquiriendo el plan o paquete turístico que mejor se adapte a sus requerimientos. Siendo asistidos por un guía de turismo virtual. Buenas tardes, bienvenida Leandra. Buenas tardes. Tenés 60 segundos para contarnos sobre tu emprendimiento referido a servicios turísticos. Bueno, Aventure Pass es una aplicación móvil híbrida que otorga, hace 3 años que nace con la idea de otorgar a turistas experiencias de viajes innovadores. Esto se hace posible gracias a su funcionalidad, que como pueden ver en las ilustraciones que les entregué, estas funcionalidades parten de algo primordial que es que actúa como planificador de viajes. Esto es que un turista puede diseñar sus actividades y adquirirlas mediante la plataforma e-commerce. Pero uno de los valores destacados más diferenciados que tiene el proyecto es que es un proyecto integrador. Eso quiere decir que el mayor porcentaje de la oferta turística está basada en todos aquellos microemprendimientos que hoy desarrollan sus negocios, pero que de alguna manera se encuentran limitados en la difusión, en el alcance. Es decir, que por ejemplo no aparecen en los metabuscadores. Actuando o posicionando este proyecto como un market flex. ¿Cómo le podrías dar vos escala a este proyecto? Y me gusta mucho si podés desarrollar un poquito más lo que acabas de decir vos. Es como una plataforma más inclusiva en cuanto a emprendedores o a gente que está desarrollando propuestas de turismo que hoy, como decís vos, no están teniendo notoriedad en los metabuscadores. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar esos temas? La escalabilidad por un lado y después cómo le vas a dar difusión al tema de los... Está muy bueno eso, de darle contenido, lugar y espacios a esa gente. Bueno, uno de los capitales más importantes que tiene este proyecto es la generación de la oferta, del atractivo de la oferta que pueda tener. Justamente la diferenciación está en la calidad. Yo lo que ofrezco es esta plataforma para que estos microemprendedores que hoy están limitados en cómo muestran sus actividades, que son servicios fabulosos en cualquiera de las regiones y a nivel mundial, de hecho, y que esta plataforma les sirva para poder mostrarse porque otorga un montón de beneficios y les permite, a nivel escala, llegar a un mercado turístico mucho más amplio. ¿Cómo es tu modelo de negocio? Estás compitiendo con grandes plataformas como Despegar, como Idrim, como otras Booking. Y la tercera pregunta, ¿cómo pensás visualizar tu estrategia frente a esas plataformas? Si cobras a través de la aplicación móvil y si tenés, cuarta pregunta, y si tenés una agencia de turismo para poder promover esta venta de productos turísticos. Bueno, en principio, a ver si no me olvido de ninguna pregunta, pero este proyecto lo que intenta es generar fuertes alianzas estratégicas. Estas alianzas van a ser muy fuertes a nivel comercialización y en su posicionamiento. Necesito un posicionamiento SEO muy importante. La agencia o la agencia de turismo que pueda acompañarme sería como un mentor que debería acompañarme para justamente poder hacer este inicio como un emprendimiento startup. Muy bien, excelente. No sé si me olvidé alguna respuesta. El modelo de negocio con... El modelo de negocio es un modelo Canva, que en realidad lo que hacemos es puntualmente desarrollarlo sobre la problemática que vimos en este rubro, lo que era que el turista una vez que llega a diferentes regiones se encuentras bastante desorganizado o desorientado y lo que necesita es una herramienta digital que le permita poder optimizar su tiempo. Se terminó tu tiempo, fuiste muy clara, concreta... Bueno, muchas gracias. Y nos presentaste de manera muy rápida y eficiente el proyecto. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en un ratito. Hasta luego. Gracias, Leandra. Bueno, por suerte pude decir todo lo que tenía que decir. Eso para mí es sumamente importante para que sea claro y entendible el proyecto. Pero bueno, eso ya queda en manos del jurado a ver qué decide. ¿Qué tal las preguntas que te hicieron? Muy concretas y la verdad es que pude... Un poco como de mucho me hicieron, pero la verdad es que pude darme una respuesta clara, creo, y satisfactoria. Así que bueno, me voy contenta ahora. Y en el próximo bloque veremos también el proyecto de Gonzalo Volatti que tiene que ver con el turismo. Leandra Isgro, con su idea Aventure Pass, le tocó competir con Congress Trip, de Gonzalo Volatti. En el próximo bloque sabremos quién de los dos es el finalista. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edepsa, toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Escribinos, tumejoridea, arroba, radionigüil.com.ar La próxima idea puede ser la tuya. Ahora es el turno de Gonzalo Volatti, con su proyecto ConqueStrip. Gonzalo Boyatti es ingeniero en sistemas de información. Desarrolló el proyecto ConqueStrip junto a dos socios. Trabaja en el sector IT, dando soporte, infraestructura, desarrollo y asesoría desde hace 9 años. Actualmente tiene un contrato de 4 horas como responsable del área de operaciones del proyecto CUSSUMAR de Nación en la provincia de Mendoza. ConqueStrip es una compleja y moderna herramienta de comunicación y gestión de negocios turísticos que tiene el fin de ser el aliado por excelencia de las empresas de turismo y las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Acá estamos, ansioso, contento y seguro de que esta es nuestra mejor idea. Buenas tardes Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo andas Gonzalo? Que andamos. Gonzalo, tenés 60 segundos para presentarnos tu idea. Bueno, yo soy Gonzalo Volatti, soy ingeniero en sistemas de información. Estoy desarrollando un marketplace orientado a facilitar a las empresas, a las agencias de viaje y a las pymes pequeñas y medianas empresas que tenemos en la provincia, a ofrecer todo ese contenido turístico que puede generar la provincia y potenciar a todos esos productores y a esas cadenas de producción a través de esta plataforma. Actualmente estamos desarrollando el proyecto, estamos preparando un MVP que lo vamos a estar lanzando durante estas próximas semanas. Y bueno, nuestra idea es potenciar a todo el entorno turístico, que cada parte pueda cumplir su rol de la mejor manera y generar un negocio brindándole un servicio a las empresas y a las agencias de viaje para que puedan llegar con un mejor producto y mayor cantidad, diversidad y calidad de productos a nuestros turistas. Además que estas actividades van a poder ser adquiridas en cualquiera de los hoteles, hostels o agencias de turismo de la provincia. Dos cositas. El modelo de negocio lo tenés pensado para generar ingresos a través de publicidad o a través de alguna comisión con estas empresas que brindarían o que vos les brindarías servicio en tu marketplace. Y la segunda, importante, cómo está compuesto tu equipo de trabajo y quiénes trabajan hoy en este emprendimiento. Nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que hemos presentado y hemos avalado con la Agencia Tecnológica de la Nación. Ellos están trabajando con nosotros y nos validaron el modelo de negocio en cuanto al marco legal. El modelo de negocio o de captación de dinero para nosotros es a través de comisiones. O sea, utilizamos el mismo sistema de comisiones que se usa tradicionalmente en las agencias con los vendedores, los agentes vendedores. Ese porcentaje que se reduce del precio a un vendedor o gestor lo utilizamos para potenciar el mercado. Es decir, ese porcentaje va a financiar a las personas que decidan vender a través de la plataforma o que estén vendiendo en un hotel o en un hostel. Va a financiar a las personas que decidan ir a captar estas actividades que no son conocidas en la provincia y que están ahí. Tengo algunas inquietudes. Tengo agencia de turismo. No logro entender totalmente el proyecto. Contame, vos me vas a... Yo voy a tomar o voy a comprarte, digamos, o voy a participar de tu aplicación. Te tengo que pagar un porcentaje por lo que yo vendo y vos también me cobras un porcentaje. O sea, ¿se nos va a incrementar el valor del producto final o van a haber comisión sobre comisión? Clarificame el modelo porque no me termina de... No lo termino de incorporar. La idea es utilizar. Las agencias generalmente trabajan con una comisión a los vendedores. Por supuesto. Esa misma comisión va a ser la que va a sostener ese modelo de negocio. Perdón. Me ahorro un vendedor. Tomo la aplicación, tengo un vendedor menos. Podés estar. El vendedor va... O es un vendedor más, puede ser. No va a estar quizá en tu empresa, pero va a estar en todos los hoteles de la provincia. O en los hostels o en los lugares. El primer contacto, el mayor defecto que encontramos en las plataformas de venta online fue que es difícil venderle una actividad, una experiencia, una sensación turística al cliente a través de una plataforma web. Por eso decimos potenciar el poder del vendedor y generar un entorno que permita capacitar a esa gente que va a estar vendiendo en los distintos puntos del país, mediante una estrategia que está incluida dentro del modelo de negocio, para que esa persona que está en el hotel pueda ofrecer esa sensación, ese cuento, esa historia que va detrás de la actividad y podamos mejorar así la capacidad de captación de esos potenciales clientes, ¿no es cierto? De las empresas. Voy a seguir hablando sobre lo mismo. Te presentás como Marketplace y claramente no es un Marketplace. Es una herramienta de gestión de contenido turístico para las agencias y para el público. Por un Marketplace ahí entran jugadores, digamos, a comunicar su oferta y justamente vos tenés la demanda del otro lado. Exacto. Cualquier empresa va a poder publicar sus actividades. Porque si estás buscando vendedores me parece que ese modelo no te va a cerrar. Fíjate de generar justamente un Marketplace para que los vendedores sean los mismos tipos que te están comunicando o prestando la oferta turística. Ellos mismos son quienes suben. Ya no me expreso bien, pero ellos mismos son quienes van a subir la actividad. En los casos que no sean personas conocedoras de las medidas de comunicación como son ahora, podemos ofrecer un gestor de productos turísticos que va a ser encargado de mantener y gestionar la demanda dentro del sitio para esa empresa. Y va a ser una conversión directa también con el cliente en el caso de que la empresa no pueda atenderlo en ese momento. Acabo de entender mejor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Felizas tienes. Hasta luego. Y vos, que estás en tu casa, animate. Entra a nuestra página www.tumejoridea.com.ar y presentanos tu idea o proyecto. Gonzalo, bien, 21 puntos. Con este resultado aplaudimos un poquito ahora a Leandra. Felicidades. Para los dos. Muy pero muy bien. Felicidades. Bueno, me dieron 25 puntos, así es que eso me hace que pueda pasar la segunda ronda. Estoy feliz, la verdad es que tenía mucho miedo y ansiedad para saber a ver qué les parecía esta idea, pero bueno, por suerte les gustó. Por suerte voy en buen camino, así es que feliz. Muy, muy agradecida. Dos nuevos emprendedores buscando un lugar en la final. Mariano Sani, Baibachi, Andrés Espazandín, Gaucho BR. Conozcamos al primero de ellos. Mariano Sani, casado, 31 años, comerciante. Junto a su socio, Francisco Baigorria, con quien están cursando segundo año de la carrera técnico superior en obras viales, crearon Baibachi. Esto es un material muy difícil de alcanzar para las personas actualmente. De salir a buscar este material implica comprar en toneladas y comprar en toneladas es muy caro y no se justifica por un bache muy chiquito. Después nos dimos cuenta que había muchas alternativas de polímeros para agregar al producto y uno de esos polímeros era el caucho y el plástico. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no ayudar también al medio ambiente? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariano? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estamos para tu presentación? Excelente. Bueno, me alegro. Vas a tener 60 segundos para presentarnos tu idea y después vamos a hacer un par de preguntas. Así que adelante. Dale. Soy Mariano Zanin. Yo, junto con mi socio, tenemos un proyecto llamado Baibachi. Mi socio es Francisco Baigorria. Ambos somos estudiantes del Insutec en Tecnicatura Superior en Obras Viales. Nuestro proyecto se basa en la elaboración de un material asfáltico en frío con materiales como el caucho y el plástico reciclados. Eso ayuda a disminuir un poco el tema de los costos a la hora de acceder al material y a la vez a descontaminar el medio ambiente. Actualmente lo distribuimos en bolsas de 20 y de 30 kilos que ayudan a transportar de manera mucho más fácil y a la vez de almacenar y guardar. Actualmente nos dedicamos mucho al tema de los baches. Queremos dar una solución al tema de los baches y ser precisos a la hora de enfocarnos en el mercado. Impresionante. ¿Cómo uso el tiempo? Muy bien. Sí, 60 segundos. Bueno, tenés 180 segundos para nuestra ronda de preguntas y arrancamos. Yo quería consultarte con respecto al plan de negocios que ustedes tienen y veo que sale 250 pesos cada bolsa. ¿Cuántas bolsas deberían vender y para qué ustedes necesitan el dinero? Bien, nosotros arrancamos con nuestro plan proyectado ahora a tres años con un objetivo de vender aproximadamente 50 bolsas diarias. Eso va a depender mucho del tema de cómo se vaya manejando el tema del mercado y dónde focalizamos ahora a nuestros clientes. Por ahora vamos por el consumidor final y los barrios privados. Y luego ir avanzando en corralones y ferreterías y en municipalidades. Ese es nuestro plan a corto plazo. Yo te voy a hacer una pregunta. El precio comparativo de un metro cuadrado con tu sistema y un metro cuadrado de asfalto tradicional. Y por qué no nombrás, porque los grandes consumidores, también hace foco en los barrios cerrados, pero el gobierno, que son los que hacen la mayor cantidad de obras civiles. Si podés andar un poco en detalle a eso. Bien, nosotros ahora tratamos de llegar de manera más directa con un desarrollo mucho más grande al tema del Estado y a los municipios. Queremos focalizarnos bien en nuestro material y dar un aspecto diferente al que está hoy en día, que tienen las municipalidades, que se va con el agua, que tienen problemas. Bueno, nosotros no. Queremos primero llegar a un sector, a un cliente bajo y tener datos nosotros, porque los distribuimos de manera... ¿Pero vos podés hacer, digamos, una cuadra de ese asfalto? Sí, podemos hacer una ciclovía tranquilamente. Tenemos un proyectado, una ciclovía en un barrio privado. ¿Y el costo cuál es, de metro cuadrado? El costo del metro cuadrado, en este caso, en una bolsa de 30 kilos, son dos bolsas, son 500 pesos al metro cuadrado. Y acabamos de ver un emprendimiento de impacto, según definió nuestro jurado Lorenzo Nieva. Se trata de dos estudiantes que están estudiando la carrera de técnico superior en obras viales y ellos elaboraron bolsas de material asfáltico modificado en frío. Aseguran que es menor costo para la construcción y el arreglo de grietas en veredas, en puentes, en calles y además mayor practicidad. Veamos cómo le va en el próximo bloque, donde además conoceremos el proyecto de Espa Sandin y su estudio Gaucho BR. En el próximo bloque, nuevas ideas, nuevos participantes y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Último bloque de Tu Mejor Idea. Vos también podés mandarnos tu idea de negocio, como hicieron ellos, y ganarte 500.000 pesos. Conozcamos ahora a Andrés Espa Sandin con Gaucho BR. Andrés Espa Sandin, 31 años, soltero, licenciado en Administración, profesor de tercer año en el Instituto Mendocino de Audio y Video, cofundador de Gaucho BR Studio. Nosotros somos Gaucho BR Studio, un estudio donde estamos desarrollando hace dos años todo lo que son contenidos, aplicaciones para realidad virtual aumentada y mixta. Nosotros tenemos la capacidad de producir una aplicación simple por día y una compleja en un mes o dos meses, dependiendo del proceso, como sea. Y la verdad, un poquito ansioso por los 60 segundos, pero le vamos a poner todo. Vamos a tratar que salga lo mejor posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, Andrés? Muy bien. Andrés, tenés 60 segundos para presentarnos su emprendimiento. Bueno, perfecto. Con Gaucho BR Studio desarrollamos software a medida para realidad virtual aumentada en sectores como educación, salud, arquitectura y publicidad. Utilizamos tecnología de videojuegos y diseño de sonido 3D. Algunos de nuestros productos son simulador de realidad virtual para personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Este simulador lo utilizan terapeutas y centros de rehabilitación para hacer ejercicios en el cual la memoria auditiva y visual la entrenan, y entre otras cosas, y sirve para que puedan reinsertarse luego en la sociedad. También desarrollamos otro producto que es el Aula del Futuro, que son distintas aplicaciones de realidad virtual y aumentada para distintas asignaturas en escuelas primarias y secundarias, y también desarrollamos para empresas constructoras realidad virtual y aumentada. Se terminó el tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, Andrés, no te preocupes porque ahora tenés 180 segundos donde podemos hablar y voy a aprovechar para empezar a hacerte una consulta. Perfecto. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Era el conocimiento, o sea, esto es servicios basados en conocimiento, me parece fantástico. Hablaste de educación, hablaste de salud, hablaste de arquitectura. Perfecto. Buenísimo. La consulta es, ¿vas a tener alguna especialidad, especialización? Yo me lo imagino como varios productos que vos vendés, pero si te especializás en uno o diversificás para bajar un poquito el riesgo, ¿dónde está enfocado bien el proyecto? Claro, lo que pasa es que para nosotros es lo mismo como son software a medida, el núcleo es el mismo, es la misma tecnología, solo que aprovechamos a un profesional de alguna de las áreas, por ejemplo, en el caso de la salud, y él nos va dictando qué cosas necesitamos para el proyecto. Y hacemos alianzas con ellos para después hacer patentes conjuntas y vender por medio de licencias y suscripciones mensuales los productos. También monetizamos a través del pago, del desarrollo, del software a medida. Ahí va una de mis preguntas. Me encanta porque estamos pensando en el futuro, estamos pensando en que son productos que sin lugar a dudas tienen una gran visión. Ahora, te hago una consulta vinculada, ¿cómo pensás comercializarlo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Y hacia quiénes va dirigida tu promoción del producto para poder captar más clientes? Bien, perfecto. Nosotros ya estamos generando ingresos por este tema de software a medida para empresas y gobierno estamos trabajando actualmente. ¿En gobierno con quiénes? ¿Cómo? ¿En gobierno con quiénes? En gobierno con turismo hemos armado, estamos desarrollando, estamos en proceso, una aplicación con ellos para el centro de información turístico que están armando en la calle San Martín. Sí. Una aplicación de realidad aumentada donde va a haber información turística con realidad aumentada en un mapa de acrílico. Excelente. Y van a haber distintos banners que se van a ir reemplazando, distintos videos informativos de todo eso, a través de la realidad aumentada. Bien. Muy bueno. No sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Escuelas? ¿Otros clientes privados? Sí, perfecto. Perdón. No sé si... Sí, nosotros ya estamos trabajando para una escuela importante de Mendoza bilingüe. Estamos trabajando en seis aplicaciones que son para distintas asignaturas. Una de las aplicaciones tiene que ver con todo el tema de la contaminación ambiental, de la concientización con la contaminación ambiental, que es un juego de una ciudad con realidad aumentada, donde se van utilizando distintas energías. Entonces los chicos aprenden cuándo tienen que usar las energías renovables y distintas cuestiones relacionadas con eso. ¿Cuál es el principal desafío que vos tenés hoy para seguir creciendo con Gaucho, vos y tu equipo? ¿El aspecto comercial? ¿Cuál es la principal barrera que tenés para desarrollar? Perfecto. Nosotros estamos teniendo una gran demanda de las empresas, una demanda creciente, entonces necesitamos ampliar nuestra capacidad de desarrollo para poder afrontar esta demanda. Entonces por eso necesitamos fondos para capital de trabajo y para implementar nuevos profesionales a la empresa y para la incorporación de activos fijos en equipos y también todo el tema de internacionalizar los productos. Entonces poder viajar a ferias de negocio, a vender, porque estuvimos en el Sousami el año pasado, nos eligió la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional y pichamos frente a inversores internacionales y conseguimos muchos clientes de España y de Buenos Aires, entonces nos parece fundamental poder hacer eso. Gracias, Andrés. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Andrés, aprovecho antes de darte la calificación final, el tema, definir bien el tema de las licencias, cómo lo vas a trabajar, el tema de los colegios, el tema de la salud y demás, es un tema muy importante. Bueno. Pero mucho potencial tenés. Bueno, muchas gracias. El puntaje final para Andrés son 26 puntos. Felicitaciones Andrés, sos el ganador del programa. Ellos ya se presentaron en Tu Mejor Idea. Vos, ¿qué estás esperando? Domingo 20.30, acá en El Siete. De esta etapa, bueno, la vamos a tomar con humildad y vamos a seguir estudiando toda la devolución que nos dio el jurado, la vamos a tener en cuenta para mejorar cada día más y poder utilizar toda esta tecnología para hacer un cambio en Mendoza y en todas las empresas que podamos aportar con esto. Así que muchísimas gracias.